Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del 16 al 22. ¿Qué me falta? Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó ¿Cuál es? Jesús le contestó No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, Da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy A veces los jóvenes me preguntan o me dicen que el Evangelio y todo lo que enseña la Iglesia es para gente adulta y que ellos no están involucrados en nada. Y la respuesta está aquí en este Santo Evangelio, donde el Señor Jesús hace un diálogo hermoso con un joven de su época y de la nuestra. Es un diálogo sincero, y sin ningún guión, como lo hacen los jóvenes y el mismo Señor Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? El Señor le contestó Guarda los mandamientos El joven le dice Todo eso lo he cumplido Hoy, gracias a Dios, la vida y las familias sanas Tenemos en nuestra sociedad y patria Jóvenes cumplidores de los mandamientos de Dios Jóvenes con valores y principios Jóvenes creativos y ansiosos en todo Jóvenes que luchan por una mejor sociedad Trabajando, estudiando y creyendo Jóvenes que no les queda grande nada Jóvenes espirituales y coherentes Jóvenes que son el orgullo de su familia y de nuestra sociedad Jóvenes que han sido y son los embajadores de cada familia y nuestra sociedad Jóvenes que hacen política Pero que no se dejan utilizar por los intereses mezquinos y algunas bellezas Esos jóvenes son los que se necesitan más que nunca en este momento Y son los que necesita el Señor Jesús para hacer su obra Y crear en Colombia, en cada familia y nuestra sociedad La civilización del amor, principios, valores y todas las fortalezas que hacen una sociedad sana e ideal Mi Señor Jesús cuenta contigo, joven Y nuestra amada patria más que nunca Oremos Dios mío, gracias por hacernos entender muy bien que en tu corazón y en tu santo evangelio Somos enviados a ser los profetas de los valores, principios, patria, ciencia y familia Cuentas con nosotros y en el lugar que estemos En la facultad donde estudiamos y trabajamos Seremos sus embajadores, amén Y los hijos de Israel hicieron lo malo En ojos del Señor Y sirvieron a los baales Tarea Después de haber leído el santo evangelio Tenemos que hacer las cosas muy bien Y ser los profetas de la verdad En cada familia y en nuestra sociedad Bendecido día y semana para todos Gracias por ver y escuchar este video Colabora con oraciones para todos Suscríbete a nuestro canal Dale me gusta a este video y compártelo Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga